Ni siquiera dejaste abrir mis ojos Dejaste caer Tu ausencia Dejándome perdido entre millones de bestias Cómo le extrañé Nunca vivimos En sus últimos días Cómo le extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Mirarte venir Lograr tu sonrisa Y así elevarnos Entre dos lunas Decías que morí Que ni me di cuenta Cómo Contándonos entonces Con besos de fuego Ay, cómo te extraño 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 Cómo te extraño